Los mejores teléfonos celulares los encuentras en Yosel Paez y Tonysel Paez. Tiene para nuestra distinguida clientela teléfonos nuevos y en todas las marcas, una gama de colores para damas y caballeros. En Yosel Paez aceptamos todas las tarjetas de créditos. Servicio técnico garantizado, atención personalizada. Tonysel Paez les invita a que visiten nuestro local en las calles Ramos y Duarte y Avenida Universitaria en Porto Viejo. Exclusividad, garantía y buen precio solo les da Tonysel Paez y Yosel Paez. Te saluda José Paez, gerente de Yosel Paez y Tonysel Paez. Te invitamos para que visiten nuestros locales con grandes descuentos.